Sí, señora Presidenta, muchas gracias señora Presidenta. Yo sí quisiera partir de la base de que el contenido del proyecto, el propósito del mismo, pero es un propósito sano de darle al consumidor, al cliente, la opción en un sistema de libertad de empresa y libertad de mercado. Eso lo tengo perfectamente claro. Pero para llegar a ese propósito no podemos llenar un proyecto de sofismas. Entonces, empezando pues, que aquí el que se opone al proyecto lo están firmando no sé con qué propósitos. Propósitos oscuros también, porque así como se le señala que quien se oponga al proyecto dice que tiene unos propósitos y unos intereses que no sabe a dónde conducen, permítanos también a nosotros dudar cuáles son los intereses, cuál es la obsesión, cuál es la fijación. Y no es cierto que este proyecto tenga un contenido únicamente del propósito de la salud. No es cierto, porque siempre que se refieren a él, se refieren a las bebidas azucaradas. Y olvidan que hay una gran cantidad de bienes y servicios que son procesados y ultraprocesados. También es así que presurosos corrieron a dar las explicaciones. Sí, señores, esto afecta a la industria, afecta el comercio, esto afecta la producción del pan, de la mantequilla, de los quesos, de los lécteos, de las galletas, de las chocolatinas. Esto afecta la producción de la mielestadina, la que se le da a los niños. Esto afecta la producción de la galletería, de las bebidas azucaradas, hasta del agua embotellada. Entonces no seamos sofistas aquí, rasgándole las vestiduras, mostrando una suerte de cosas, como para que el auditorio diga, ah, no, aquí no decimos ah, aquí estudiamos. Por eso, no es sano, no es sano estigmatizar. Sonido para el representante Oscar Darío Pérez. No es sano estigmatizar. Yo también tengo las mismas dudas que tenía el doctor Alejandro Carlos Chacón. Voy a presentar una proposición ya, que en este proyecto se prohíba la desis personal de estupefacientes. Debe serlo. Pues si el propósito es el mismo, vamos a hacerlo. Vamos a acompañar ese propósito. ¿O será más del mismo, una chocolatina hecha un bazuco? Bueno, hagámosle una pregunta a ver. ¿Qué tan raro? Ahí sí se afectan las libertades, el libre desarrollo de la personalidad. Ahí se afectan los derechos de las minorías. Ah, sí. Vamos a presentar la proposición. A ver cuál es el resultado de la votación de la misma. Y también aquí tenemos que hacernos unas preguntas. Porque si apruebe el proyecto de ley, se van a disminuir los gastos de la salud en Colombia. Ah, bueno. Si eso es así, maravilloso. Lo he de ver. He de ver. Este proyecto en sesión o en vigencia. ¿Cuánto le resta al gasto público en salud en Colombia? ¿Se afectará el consumo? Por supuesto. Por supuesto que se afectará el consumo. Y entonces yo quiero saber cuántos empleos se pierden. Y también quiero saber cuánto se deja de recaudar en impuestos. Porque también eso lo tenemos que conocer. Para que tengamos, como dicen, que desde la comisión lo discutieron tanto. Entonces yo quiero que me respondan todo eso. Porque como fue tanto, deben tener todo eso estudiado. Y qué tal que nosotros también analizáramos lo que dicen los ministerios. Lo que dice el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con relación al proyecto. Nada de eso se advierte. Nada de eso se dice. Y lo que dice la superintendencia de Industria y Comercio, que lo considera inconveniente y propone su archivo. Y no es cierto que el Ministerio de Salud esté de acuerdo con el proyecto. Tiene muchas dudas sobre su constitucionalidad y sobre la igualdad y la libertad de empresa. Entonces no estamos hablando de poca monta. Estamos hablando de una cosa más profunda de lo que uno cree. Quiero saber eso sí, que me digan para aprobar el proyecto, para aprobarlo. Que me digan cuánto se deja de recaudar en impuestos y cuánto se ahorra el sistema de salud en Colombia. Muchas gracias señora Presidenta.